Él creó los astros. Faltó dos veces a la escuela y hoy se conocen como sábado y domingo. Cuando sus padres no podían dormir, dormían con él. Él no necesita al mundo, el mundo lo necesita a él. Él estornudó y hoy tenemos las galaxias. Un día llegó tarde a la escuela y la maestra regañó a los demás por llegar tan temprano. Él es el dios Lorenzo Blocks, que hará un fuerte entrenamiento de tres meses para pertenecer y sorprender a JYP en el Nisi Project Season 2. ¿Podrá lograr pertenecer a este nuevo boy band? ¡Viva, boys! ¡Noraneco! ¡Hey, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Lorenzo Blocks, para los que no me conozcan. Y sí, amigos, me ven afuera de mi cueva otra vez. Y hablo un poco despacio porque es muy temprano y hay unos que tienen clases hoy en línea. Y no quiero que sus maestros me escuchen a mí en lugar de a ellos. Ese es un verdadero hombre. Es importante estudiar, ¿eh? Pero bueno, déjame te explico qué vamos a hacer en este video. Estoy en mi terraza para que me dé tantito el aire, ya que hablar de este tema me pone muy nervioso. Mira ese potencial. Para los amantes de las audiciones de K-Pop, les traigo el tema llamado Nisi Project Season 2. O para los de poco inglés, se titula la audición del Nisi Project, parte 2. O temporada 2. Como tú le quieras decir, no hay problema. Déjame te cuento un poco. ¿Por qué es temporada 2? ¿Por qué? Pues es la parte 2. Nos vamos a entender muy bien. Como pueden saber muchos de ustedes, la parte 1 se titula así. Porque un grupo de chicas allá en Japón hizo esas audiciones frente a JYP, el jefe de estas audiciones. Y estas chicas actualmente llamadas en un grupo Nisi Yu ya debutaron. Desde hace tiempo, desde hace tiempo. Pero para ver ese programa puedes ir a YouTube y lo buscas y ahí va a estar. Ahora déjame te cuento un poco acerca de la parte 2. Yo no hago este tipo de videos nomás para informarles, sino que los hago por algo. Pero antes de comenzar, te pido dos cosas. Lo de siempre, ¿verdad? Te pido que te suscribas activando esa campanita que me ayuda bastante y que me hace que yo crezca el doble. Porque eso a mí me da la inspiración de seguir haciendo este hermoso contenido para ti y para tu familia y para tus amigos y para la comunidad. Te pido que me regales un buen like ya que eso me va a hacer sentir muy bien sabiendo que te gustó bastante este video. Dáselo de una vez, se lo va a merecer. Te dejo mi Instagram en la descripción para que me vayas a seguir ahí, comparto historias y entre otras cosas. Muy importantes, ¿eh? Muy importantes, bastante. Es como que comparta tonterías. Bueno, déjame ahora sí comenzar a contarte acerca de estas audiciones. Pónganme una intro, ¿no? Para abrir el tema así, chida, editor. ¿Cómo lo estás viendo en pantalla? Así es. NISI Project Season 2. Global Voice Audition. Ya comenzó. Y como puedes ver en el texto que estás viendo en 3, 2, 1, dice cosas como que... Oh, cierto. No entienden en japonés, ¿verdad? Pues ni yo, bato. Como este es un canal que piensen ustedes y en la comunidad, déjenme se los traduzco al español. Muy bien, ahora sí viendo en pantalla. En español dice... Contenido del examen. El primero al tercer examen se realizará el mismo día. Los resultados de la primera y segunda proyección se darán a conocer en el lugar el día de la proyección. ¿A qué se refiere con eso? Oh, sí, para que esto no se haga aburrido. Escucha. Primero les voy a contar las dudas que puedan llegar a tener, aclaraciones y después vamos a ver cómo voy a estar preparándome para esa audición. Eres uno de esos héroes. Porque sí, amigos, esta audición no va a ser en línea, es presencial. Y yo iré hasta Los Ángeles a presentar esa audición. Entonces, continuemos. Esto que acabo de leerles se refiere a que va a haber tres fases. Esas tres fases, la primera, te presentarás frente a alguien del staff de JYP. Él va a decir, oh, tiene talento, déjamelo paso. La segunda, la primera, segunda y tercera fase van a ser el mismo día, en el mismo lugar. Los resultados de los finalistas serán ese mismo día. Entonces, ya presentaste la primera, te dijeron, wow, qué hermoso. Número dos, la segunda fase tal vez la presentes para alguien a un nivel más alto que él está. Y ese te diga, wow, me encanta. Y como puedes ver en pantalla, la tercera proyección es examen cara a cara con JYP más Q&A. O sea, preguntas y respuestas. Por ejemplo, ya estás con JYP y te dice, wow, eres una super estrella, eres hermoso, en serio. Y tú le dices, disculpe, ¿usted no va a pagar los estudios? Se dice, gracias, maldita cerda malagradecida. ¿Usted me va a pagar mi hospedaje? Voy a tener que vivir allá, tengo que dejar a mi familia, etcétera, etcétera. Ahí es donde se aclaran las cosas. Pero espérate, que eso no es lo complicado de esto. Si no, no estuviera nervioso, amigo. Vamos a sumergirnos más en esto. Me estoy poniendo nervioso. Como puedes ver en pantalla, requisitos de calificación. Pongan mucha atención en esta parte porque son los requisitos que debes de tener para poder audicionar. Hombres programados para graduarse de la escuela secundaria en marzo de 2023. Hombres hasta 22 años es el momento de la fecha límite de la audición. Ese punto se refiere a que te tienes que graduar para el 2023 de la secundaria. Si ya te graduaste de la secundaria, no hay problema, mejor. Aquí viene el punto más complicado. Independientemente de la nacionalidad, aquellos que se puedan comunicar en japonés, aunque sea un poco... ¿Qué? Sí, no importa si eres argentino, español, mexicano, venezolano, no importa. Tienes que saber japonés. No creas que japonés ha avanzado, no. Es un japonés mínimo, eso te puede relajar un poco, nene. Pero tienes que saber comunicarte en japonés. ¿Quiénes puedan participar en el examen después del primer examen? A esto se refiere. Total, ya presentaste, pasaste a la primer fase. Oh, carajo, tengo que ir con mi novia ya, no sé dónde. Se te va el tren, araña. Pues no puedas poder. Tienes que estar disponible todo ese día por si te dicen bien. Ya pasaste las tres fases, pero quiero una cuarta solo para ti porque tienes talento. ¡Basta de juegos, perro! Amigos, en una audición global todo se vale. El jefe te puede decir, si audicionas desde las 7 de la mañana, te puede decir que te vas de la audición a las 8 de la noche. Así que prepárate. Ah, y claro, el punto más importante solo es para hombres. Aquellos que son seleccionados como candidatos a miembros tienen campos de entrenamiento en Japón y Corea del Sur, por lo que aquellos puedan participar allí. Es decir, que si por ejemplo yo quedo, va a ser así, te lo juro, yo voy a quedar. Digamos, me dicen, Vlogs, tú quedaste. Eres finalista. Pues yo decidiré, decidiré si me voy a Corea o a Japón. Cualquiera de las dos es válida, pero pues si quedo tengo que irme a Corea a vivir. Aquellos que no pertenezcan a una agencia de entretenimiento específica, compañía discográfica, editorial, musical, etc. Un ejemplo, Justin Bieber audiciona para acá, no va a poder. Porque él ya tiene un sello discográfico y tiene contratos con la agencia de entretenimiento. Eres youtuber, no hay problema a menos que no tengas contratos con marcas o con algo más. Así que, dicho los requisitos, ponte a prepararte, o sea, ponte a practicar algo, o sea, ahí te va. Y obviamente aquí como ves en pantalla viene lo típico de siempre, el método de aplicación. Que desde la sección de entrada puedes aplicar para vocal, baile, modelo o rapero. Cualquiera de esas cuatro fases puedes audicionar, pero ¿qué creen? JYP es muy bueno, o sea, JYP es a nuestro mundo. Agregó una quinta, que es compositor. En esa fase tú vas a poder componer lo que quieras y mostrárselo. Ya sea cantado, leído, le das el papelito y si a él le gusta, te puede agarrar de compositor. Y ya aquí obviamente puedes notar que vienen los horarios y lugares, como puedes ver en América. Y Corea dice próximamente, en breve, pronto. Es decir que yo todavía no he podido mandar mi formulario, porque pues si pongo Japón, pues no voy a ir hasta allá a audicionar. Pero cuando tenga la fecha, hora y lugar, hacen esto. Le pican en entrar y viene este formulario en el cual vas a tener que poner tus datos, la categoría, tu año de nacimiento, nacionalidad, grado de escuela, nombre de tutor y contacto de padres o tutores. Bueno, después de haberles comentado todo esto, vamos a lo bueno de este video. Van a acompañarme a ver qué es lo que voy a hacer yo o qué estoy haciendo yo, ¿verdad? Porque la audición es hasta diciembre, noviembre, no me acuerdo. Luego se los pongo ahí en pantalla. Vamos a ver cómo me preparo yo para esta gran audición que se viene. Porque quiero quedar y voy a quedar, ya se los dije. Confíen en mí, carajo, confíen. Así que dicho esto, vamos a que estén un día de mi entrenamiento. Porque esto es muy diferente a lo que ya han visto en video. O sea, es muy diferente, bastante. Entonces ponganme otra intro, por favor, editor, para que vean mi entrenamiento, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Me ven en el lugar en donde se graba la magia de las reacciones. Mi cueva. Y es tan temprano que voy a comenzar con algo que no haga mucho ruido. Así que les voy a mostrar porque muchos me han dicho lo siguiente. Hi Vlogs, pues obviamente tú sí tienes los recursos para poder audicionar a gusto. En cambio yo no puedo. Los límites se los ponen ustedes, amigos. Querer es poder. Entonces para que vean, les voy a enseñar, porque yo soy bien bueno con ustedes y les voy a enseñar mis técnicas para que ustedes mejoren. Muchos de ustedes les gusta cómo canto. Gracias. Les voy a mostrar cómo vocalizar para que se afinen, calienten. Eso les va a ayudar bastante. Y como yo sí tengo piano acústico en mi casa, etcétera, no lo voy a usar. Voy a usar el teclado viejo que tengo para que vean cómo se hace. Si no tienen un teclado tampoco, agárrense una aplicación de piano en su celular. Esto es lo que tienen que hacer con un piano. Lo tengo aquí a todo volumen. Ah, que sabes de piano y me preguntas que ¿de cuántas octavas se requiere, Vlogsi? Este tiene cinco octavas. Muy bien, aquí va. Eres mujer y estás viendo esto y te decepciona saber que es solo audición para hombres. No te apures, corazón. Ahí te va. Estos ejercicios te van a servir para otra empresa. Si quieres audicionar a otra empresa que sea de mujeres, esto también te va a servir a ti. Hombres, pongan atención, porque los hombres somos muy tercos, amigos. Déjenme les muestro. Para aquellos que sí se saben las notas de un piano, van a estar en do. Do, re, mi, pa, sol, la, si, do. Y van a tocar. Luego de regreso. Comenzamos a vocalizar. Vamos a decir si. Si eres alguien que dijo, wow, oye, yo no me sabía ese ejercicio y lo hice y me salió. Vamos a empezar con lo bueno. Ahora vas a cambiar la mano una acá. Y si suenas desafinado, hay que trabajar en eso. Así que díganme en los comentarios cuántas le salen. Vamos ahora al siguiente punto. Muy bien, amigos, pues ahora me ven en el baño. Ahí te va. Antes de que se asusten, no. No es que vaya a grabar aquí. Bueno, sí. Bueno. Es porque me voy a peinar porque se vienen las dance lessons. Dance practice. Clases de baile. Por eso me puse otra playera. Y ahí estaban mis consejos. Háganse un chonguito si tienen el cabello largo. Yo me lo voy a hacer. Así que vean. Ok, estoy aquí en el baño, chicos. Me voy a hacer un chonguito para poder bailar con más calma. Vamos a ver si me sale. Pues creo que sí me salió. Pues no se me ve nada mal, ¿eh? Miren. No sé si vean algo, pero ya tenemos el chonguito. Ahora, déjame te cuento. Gracias a Stray Kids el video en menos de dos días, como ves en pantalla, llegó a 10.000 vistas. Wow. Muchas gracias. Entonces, en este baile voy a estar aprendiendo la coreografía de Tundarus. Entonces les voy a dejar un timelapse de cómo me aprendo la coreografía. Vamos a ver si me sale. Bueno, ya que me hacía unos buenos pasos después de ese timelapse, podré mostrarles que hay muchos movimientos de cadera. Esto es complicado. Así que ustedes van a poder apreciar cómo lo hago. Practiquemos, man. Bravo. Muy bien. Ahora se viene lo difícil, amigos. Usar una mochila con peso. Sí te ayuda bastante, pero es complicado. Déjanos seguir practicando otro ratito, amigos. Y ahorita nos vemos. Oh, chicos, así como pueden ver, se me hizo de noche y no grabé cuando canté ni grabé cuando hice ejercicio. Porque en sí, tienes que hacer rutina también para tener la fuerza necesaria para seguir un entrenamiento. Y perdónenme si me escuchan algo cansado, pero en serio ya estoy muy muerto. Son las 8.35 de la noche y todavía no acabo. Voy a practicar japonés. Simplemente voy a dejar un timelapse en lo que yo aprendo japonés. Y vean que todo conlleva un esfuerzo. Oh, mi cabeza, mi cerebro va a explotar de tanta información. Pero bueno, amigos, en serio estoy muy muerto que quiero ya acabar este video. En serio, de verdad, espero lo entiendan. Dure lo que dure, pase lo que pase. Amigos, yo soy Lorenzo Vlog. Dale un gran like y suscríbete activando esa campanita de notificaciones que me ayuda bastante. Yo soy Lorenzo Vlog y espero la reacción a la Lisa y Moni de Lisa. Y nos vemos en otro video. Adiós.